Lentos con sus planes de maldad Fríos como noches oscuras Se pasean entre espinas de ansiedad Su fortuna gira en círculos de dudas El llanto de una población se aferrará A sufrir con cadenas que están sueltas Intenciones e intereses materiales Y en la guerra de ideales Siempre pierdes la moral Ya no quisiera discernir Tu pacto indiferente Ni cantar en soledad de mí Locura tan frecuente Pretendiendo despertar en mí Dimensión resplandeciente La belleza que me trajo aquí Intacto de tu fuente Y no puedo comprender La miseria de tu olvido Aquella que tú has planteado aquí Incompleta y sin motivos No podremos coincidir Mi honor Mi lucha está frecuente ¿O te puedes tú Marchar sin mí Desnude su vientre? He venido solo a plantear He venido solo a plantear Siempre con las fuerzas Siempre con las fuerzas Que me das Contemplar tu enojo Al verme aquí Con tus propias manos El muro caerá No quisiera un día despertar Observar que ya te has ido Y a mis barrios Y sin luchar Por tus Derechos mal heridos Soportando sus irés Te mantienen como un niño A quien dice lo que hay que hacer Deteniendo sus latidos El mundo Adiós Gracias por ver el video